Actualidad Las hortalizas crecen un 17,8% desde el quinto puesto hasta los 196 millones de euros, con un 6% más, y solo las hortalizas registran una leve caída del 0,4% y se mantiene, como el segundo capítulo, en ventas con el 16,2% del total. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.